¿Saben qué? Quiero cuando muera, escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina, yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha, cuerno de chivo En lo tranquilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipus y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Que no se equivoquen Quiero en mi velorio No más mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas También gallos finos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto Cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adorno en mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero si se pudiera Entiérrenme con mi troca No más pa' que vean que la tierra No se tragó cualquier cosa